¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprendes de a vivir Lo peor es que cuidarme, comprendí, sí, sí Contigo tenía todo lo que yo perdí Contigo tenía todo lo que yo perdí Te miré, me concluyó el llanto Que el robo surgió una esperanza Pero no, no llega el amor No hizo el miedo Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprendes de a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo lo que yo perdí